Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Lupita para las que no me conocen y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo unas compras que hice en el supermercado o tienda de comida que se llama Publix. Vamos a empezar. Compré este pan de la marca Arnold y este es el que tiene avena. Este pan normalmente cuesta $4.29, pero como estaba compra uno gratis me salió en $2.15. También compré este pepino. Estos estaban a $2 por $2, pero me salió a $1 porque nomás compré uno. El repudio que estaba a $0.29 o algunas personas me llaman col que estaba a $0.29 la libra y me salió en $0.75. Zanahoria que viene ya rallada, $1.69. Lo pude haber comprado yo las zanahorias y rallarlo, pero como lo quiero usar para hacer un ceviche vegetariano. Si me da tiempo les grabaré la receta. Está este yogurt Lala que su precio es de $3.59, pero esta semana está en compra uno y uno gratis. Bueno, en las tiendas de las comidas no necesitas comprar los dos productos para que te salga uno gratis. Puedes comprar uno y te lo dan a mitad de precio. Y en estos venían saliendo $1.80 y tenía un cupón de $0.75 y me salió en $1.05. Dos jugos de la marca Juicy Fruit de manzana. También estaban, también están a $4.78, compra uno y uno gratis. Pero compré dos, entonces por los dos pagué $4.78. La salsa ragú, también esta compra uno y uno gratis. Su precio es de $2.99 y tenía un cupón, un cupón de $1 de descuento en dos. Entonces ahí sí tuve que comprar los dos, porque te especificaba el cupón que era en dos productos. Entonces por estos dos viene pagando $1.99. Que viene siendo un dólar por una y 99 centavos por el otro. Estos vegetales que son que contiene zanahoria, brócoli y coliflor. También están compra uno y uno gratis. Su precio es de $2.89 y vienes pagando $1.45 por cada uno. Los vegetales también estos, que es el mix de californiano. Que contiene zanahoria, brócoli y coliflor. También están compra uno y uno gratis. Están $2.59 y cada uno te viene saliendo en $1.30. Están lleno de tentación y compré estos taquis que también están compra uno y uno gratis. Su precio normal es de $2.83 y pagué $1.42. Este desinfectante Lysol, que también está compra uno y uno gratis. Su precio normal es de $3.89 y cada uno viene saliendo en $1.95. Estos jugos de la marca V8 Splash Tropical. Que están también compra uno y uno gratis. Que su precio normal viene siendo de $1.93 cada uno. Y solamente compré uno y me salió $0.97. Este aderezo de jengibre. Este no estaba en especial. Cuesta $3.69. $3.69 pero como me gusta, si lo compré a precio normal. Y el gran total de mi compra fue de $35.49. Con toy cupones y los especiales de la tienda me vine ahorrando $32.67. Mis consejos para que ustedes ahorren es que cada semana que sale el papel de los especiales es que lo vean y vayan escribiendo o circulando lo que les parece mejor y hagan su lista. Y si tienen cupones van escribiendo los cupones que tienen y van haciendo sus cupones al lado. Los cupones salen cada domingo en el periódico o pueden meterse a internet y buscar los cupones y de allí imprimirlos. Hay tiendas como esta de Publix que ellos también tienen sus cupones de tienda. Estos los encuentras ahí en el escritorio de servicio al cliente para que la gente los haga. Y estos cupones los puedes combinar con los de fabricante y es cuando te sale también barato. Esta tienda también agarra cupones de competidor. Entonces puedes usar el cupón de ellos de la tienda Publix, el cupón de fabricante y el cupón de fabricante. Y entonces ahí muchas veces sales ganando. Espero que les haya gustado el video y espero que de algo les sirvan estos consejos. Cuídense mucho. Hasta luego.